¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fíjense que quiero compartir con ustedes. Ahora no hace mucho tiempo estuvimos en Expo Auto, ahí en Tampico, Tamaulipas, y tuvimos una conferencia muy amena, muy participativa con muchos de los compañeros que estuvieron presentes ahí en su momento, y que definitivamente generó un muy buen encuentro en base a una concientización hacia el rumbo de la vida. Es decir, ¿cuál es el nuevo reto del mecánico? ¿Cuál es el nuevo reto de un taller? ¿Cuál es el nuevo reto que deben de asumir las personas o las cadenas que se encuentran en el servicio o mantenimiento del Parque Nacional Vehicular Extranjero y de donde quieras? Si bien es cierto, déjame comentarte algo. Se ha estado de alguna forma generando mucha polémica sobre las nuevas tendencias tecnológicas, que si el auto eléctrico, que si el auto híbrido, que si los nuevos sistemas, autonomía y entre otras cosas, autonomía vehicular, porque algo que me está dando realmente algo de temor es de que ya no somos choferes, los choferes murieron hace 15 años. Cuando apareció el cuerpo de aceleración electrónico, desapareció el chofer. ¿Y por qué te comento esto? Porque hoy en día una realidad es de que si el vehículo determina que no existen condiciones para poder operar, no va a haber poder humano que lo mueva de donde está. Antes, un vehículo se te quedaba atascado, ¿qué hacíamos? Acelerábamos a fondo hasta que agarraba tracción y para afuera. Hoy en día, un vehículo se atasca, ¿cuándo lo sacas? Y más si trae sistema de control, de tracción, stability track, limitador de potencia. Si el vehículo dices que no me vas a sacar, ¿pa' dónde le hagas? Contrata un agro y sácalo, lo estiras con otro vehículo. Por sí solo se han vuelto inútiles y somos más coloquiales en este sentido. Sin embargo, eso pasa en esas unidades. Pero ahora con lo nuevo, que ya se manejan solos, se estacionan solos, ya te meten de carril, te sacan de carril. Y que todas esas situaciones empiezan a generar un grave detalle que pudiese ser a lo mejor riesgoso. Yo soy persona, es que yo no le puedo confiar mi integridad a un vehículo, decía un cuate. Imagínate que se le vaya el wifi, ¿pa' dónde me voy? Entonces, esas son situaciones que pueden ser benéficas, a lo mejor diferentes detalles ya de carácter personal. Pero olvidémonos de eso, los talleres, ¿qué onda? Si bien es cierto una realidad que las tecnologías van avanzando a pasos agigantados, realmente mi pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Pues viene algo muy curioso sobre eso. Así que por esa situación, permítanme por favor compartirles cuál fue la conferencia que nosotros dimos en Tampico, Tamaulipas. Y que realmente es algo muy interesante sobre el punto de lo que somos, a dónde vamos, qué es lo que pretendemos hacer, cuál es nuestro punto de partida y también algo muy interesante. La tecnología existe y sigue existiendo y no va a haber poder humano que la detenga. Si nosotros no vamos a la par de la tecnología, déjenme decirles compañeros, que simple y sencillamente nos vamos a quedar muy atrasados. Si bien es cierto que no podemos ir adelante, de preferencia a un ladito o ligeramente atrás. Pero bueno, eso está muy interesante y déjenme platicarles un poquito sobre lo que vimos o lo que analizamos en ExpoAuto. Que esto simple y sencillamente sí se puso muy chido, muy interesante por la siguiente situación. Les platico. Protocolos de comunicación. Híjole. Los protocolos de comunicación sí que son realmente algo muy interesante que nosotros debemos aprender a comprenderlos. Si bien es cierto que no es algo que está vigente o que simple o sencillamente no es actual, una realidad de esto es de que los protocolos de comunicación simple y sencillamente es la forma o es la manera en cómo los computadores que están intercomunicando, intercambiando información, haciendo lo que tienen que hacer. Pero una realidad es que el protocolo de comunicación, si bien es cierto que no es algo nuevo y que hoy en día salen diferentes personas que dicen el protocolo Atlantis, el protocolo Atlantis, el protocolo Atlantis, el protocolo Atlantis, el protocolo Lin, el protocolo o no sé qué, los nuevos protocolos CFD, los nuevos protocolos, infinidad de terminologías que se le aplican. Realmente les tengo que informar que protocolos de comunicación simple y sencillamente son y serán en este caso actualmente la forma en la cual vamos a poder entrarle a las nuevas tecnologías. Si bien es cierto que los vehículos actuales eléctricos ya no tienen computadora de motor, más bien tienen una controladora de potencia, los motores eléctricos son controlados por un PWM, es una forma de controlar un motor eléctrico. Sin embargo, ¿cómo comunicamos un mando de control, un convertidor, un control de baterías, un monitoreo de estado? ¿Cómo comunicamos nosotros, cómo enlazamos esa información? ¿Usando esto? No, señores. Usando eso no se puede. Una realidad es de que si vamos a entrarle a las nuevas tecnologías, debemos de empezar a guardar el mazo, el cincel, las llaves, todo lo que en la parte mecánica se estaba viendo. Hoy en día es cierto y está sustentado que las nuevas tendencias nos están llevando a ser electricistas técnicos en la electrónica. Por otro lado, la parte mecánica no se va a acabar, no se va a terminar, no se va a eliminar a corto plazo, ni a mediano plazo, porque aún el vehículo eléctrico tiene partes mecánicas que no pueden ser reemplazadas por la parte electrónica, porque a final de cuentas, hasta que el carro no vuele, ya estaremos hablando que es otro tipo de servicio. Sin embargo, cuentan con suspensión, sí, cuentan con frenos, sí, pero hay frenos especiales regenerativos que ocupan un servicio y un mantenimiento y una mano de obra calificada especial. Y no es tan fácil como solamente llegar y hacer un reemplazo de sistemas, de pastillas, de manipulación del equipo sin tener una idea de qué es lo que estoy habilitando. Una realidad es que lamentablemente en nuestro país no existe una medida regulatoria que controle los servicios en los vehículos. Por eso mismo se llegan a generar muchas irregularidades, mucha manipulación y en lugar de reparar un vehículo adecuadamente, terminamos haciéndoles lo que conocemos como hay mientras tanto para siempre, o que lamentablemente después nosotros mismos nos burlamos de es que le hice una mexicanada. Es lamentable y cuando nosotros aplicáramos es que le hice una mexicanada, deberíamos de aplicar algo bajo un proceso calificado. Lamentablemente, hoy en día, cualquier persona puede manipular cualquier servicio, pero vienen los errores, una rueda floja, un caliper flojo, garras, playeras en los cuerpos de aceleración, una bomba de combustible poniéndole cinta a los cables. Por eso estamos en una tendencia muy actual en donde el cliente está quedando hasta acá de que no se le brinde un servicio adecuado. Y ante esa situación de falta de preparación de muchos talleres mecánicos y que no se responsabilice directamente en un carácter general, una realidad es que la falta de concientización, falta de regulación y falta de control por parte de una institución privada o gubernamental, es donde se genera la mayoría de los accidentes por falta de una buena orientación o posibles fallos en el proceso. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Sin embargo, bajo esta pequeña introducción, si estamos hablando de ruedas, llantas y suspensión, ahora imagínense si hablamos de comunicaciones. La comunicación y aquellos famosos temas de las redes multiplexadas aquí no aplica. Red multiplexada es topología, conexiones, interconexión, uniones, que el de IC-Shane, que en serie paralelo, son topologías, son cables. Si sabes interpretar diagramas eléctricos, entiendes una topología. El proceso del protocolo, es decir, las señales eléctricas que están presentes en la topología de la red multiplexada, eso es lo que realmente amerita una nueva tendencia actualizable, en donde debemos aprender a interpretar esas señales. Decía un grupo de personas hace unos meses, es que no es importante analizar a fondo un protocolo. ¿Para qué? Un técnico no le sirve, un mecánico no le sirve. A un mecánico a lo mejor no, a lo mejor no, porque a él le gusta cambiar motores, transmisiones, no es malo, antes de que generen polémica. Todos somos buenos para algo, yo en lo personal no soy mecánico, yo no sé anillar un motor, yo no sé calibrar válvulas. No me gusta lo que es la parte mecánica, lo hago en mis vehículos. Cuando realmente llego a un punto en el que lo veo muy necesario, lo hago. La conozco la mecánica de arriba a abajo, pero no es mi fuerte. Mi fuerte es el diagnóstico, como cada uno de ustedes debe ser fuerte en algo. En suspensiones, en transmisión, en, no sé, cajas hidráulicas, no sé, desconozco. Tantas áreas en un meserrajería, todos son buenos en algo. Pero una realidad es de que en muchos lugares se defiende que el técnico debe ser integral y que debe de conocer de todo, sí, pero ¿podremos tener todos los equipos y todo el conocimiento para poder hacer algo? Lamentablemente, desde mi punto de vista, lo veo muy difícil. Sin embargo, caemos en este punto. ¿Qué onda cuando nosotros hablamos de un sistema ADAS? ¿Que hablamos de un sistema de carga inteligente? ¿Que vamos a hablar de multimedia, autonomía, GPS? Si ustedes se ponen a ver en qué parte aquí entra la reparación mecánica, en qué parte voy a meter un desarmador, en qué parte meto unas pinzas, en qué parte le meto grasa, en qué parte llevo al torno rectificación, en qué parte de esto voy a solventar estas áreas. Una realidad es de que todos los talleres mecánicos debemos de necesitar y estar precisamente colaborando con otros talleres en mi área. Colaboro con transmisionistas, programadores de suspensión, hojalatería, tapicería. Mi taller no lo puede hacer todo. No todos los clientes son para uno. Lamentablemente, el gran ego que se tiene en este sector termina matando al mismo taller que es egocentrista. Se cierra puertas. No es abierto, pero esa es una situación personal porque lamentablemente el conocimiento de ciertas personas que llegan a absorberlo se vuelve tan hermético que no quieren realmente ir más allá por temor a que alguien les diga es que estás mal. Y es donde vienen las broncas. En lugar de aceptarlo bajo una crítica constructiva que pueda mejorar el desempeño de ese taller, lamentable tenemos estas problemáticas. Sin embargo, una realidad de esto, déjenme comentarles también que hoy en día las tendencias que llegamos a tener en los vehículos simple y sencillamente llegan a ser muy interesantes. Primer pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué va a suceder cuando se libere realmente el parque eléctrico que actualmente tienen adoptadas lo que son los dealers, las agencias? Tarde que temprano esos vehículos ya no van a regresar a una agencia, van a tener que ir a otros talleres. Hay usuarios que compran sus vehículos de agencia y esos vehículos no vuelven a las agencias por los malos procesos que algunas han implementado, que no le hacen su cambio de aceite, su servicio. Es decir, no les prestan la atención correspondiente. ¿Pero qué va a pasar el día de mañana que llegue un usuario alguno de sus talleres y que esté preocupado, muy preocupado realmente, porque su vehículo ya no se maneja solo? ¿Qué va a suceder cuando llegue y llegue muy preocupado? Es que mi vehículo me llevó a otra dirección. ¿Qué va a suceder cuando te diga mi vehículo ya no se estaciona solo? ¿Qué va a suceder cuando te diga es que el vehículo ya no me habla en la misma voz que me hablaba hace unos días? ¿Estará enojado conmigo? ¿Qué va a suceder cuando un cliente espantado te diga le pedí a mi vehículo que me llevara a tal lugar y alguien hackeó el sistema y me llevó a otro? ¿O simple y sencillamente el sistema de aire acondicionado ya no funciona? El aire acondicionado acostumbrado a nosotros verlo con una banda y un clutch que después evolucionó a un actuador y que ahora tenemos compresores eléctricos. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Algunos me han de comentar, bueno, perfectamente, vamos a tener información técnica. Ok, información técnica. Pero a ver, dime, ¿cómo le sacas en este caso los procesos de reparación? ¿Cómo le sacas en este momento algún boletín? Son vehículos muy nuevos. Algunas armadoras que si bien es cierto están obligadas a liberar información, no todos tienen la forma de poder entender o manipular o al menos tener los equipos de esta naturaleza. Tú le intercambias una pieza a estos vehículos e inmediatamente llegan a tener un problema. Sin embargo, déjenme comentarles algo. Hoy en día, según estadísticas que hemos investigado, déjenme comentarles que hay muy pocos talleres que se actualizan realmente en nuevas tecnologías y sobre todo que son vigentes. En México existen muchas personas y muchas empresas de capacitación que ofrecen estos servicios y son servicios que no son malos. Más bien, en muchas de las ocasiones el técnico sale molesto. Es que no le entendí nada a lo que dijo este vato porque resulta que compré un curso de programación y lo primero que te dijo la persona donde llegaste a tomar ese curso es para tomar este curso, ocupas este equipo y te cuesta 300 mil pesos. Muy apenas juntaste los 20 mil que te cobran. 20 mil pesos para ir a ver un proceso que un equipo hace y que no puedes adquirir el equipo. Caemos en otro tema, economía. Y saber cobrar los servicios en nuestro taller porque en México y en muchas partes del mundo el taller lo ven como un método de subsistencia. No lo ven como su negocio que les debe de dejar billetes para que puedan ahorrar, vivir y comprar equipos para poder estar a la vanguardia. Porque desde el punto de vista administrativo los talleres en México están perdidos. Es una realidad, están perdidos. ¿Cuántos talleres administran sus servicios? ¿Cuánto le dan seguimiento? Simplemente, ¿cuánto de ustedes, cuánto de ustedes les llega alguna unidad y que se tomen la molestia de sacar un formato en donde llenen los datos del vehículo, del cliente, la reparación que se va a realizar, que hagas una inspección visual si trae el parabrisas quebrado, una bolladura, una raspadura, una calavera rota, no prenden focos. Vamos a checar los testigos del clúster. ¿Cuántos testigos están encendidos? ¿Cuántos se toman esa molestia de cinco minutos? Puedes contratar a una persona que lo haga, no tienes que ser tú. Pero es que no, porque la persona me va a cobrar a la semana. Sí, compadre, pero te doy cuenta que ese adicional, el cliente lo ve. El cliente ve lo que estás haciendo y por eso tú puedes cobrar un poquito más para pagarle a esa persona. He visto en muchos lugares que se generan muchas exposiciones, muchas expos de talleres. Y esas expos de talleres llegan a generar un gran número de asistentes cuando instalan temas rimbombantes. Como por ejemplo, capacitación en programación de nuevas tendencias tecnológicas nivel masterclass. ¡Palo! Te brincan los ojitos bien bonito. Te llegan a generar algo que se llama ¡Wow, cabrón! Es lo que mi taller necesitaba. Lamentablemente, el taller que lo necesitaba, pues no le llega señal de internet. Entonces, ¿dónde quedó mi inversión? La persona te va a decir, para tomar mi curso, necesitas el equipo que te vendo. Doscientos mil pesos. Cincuenta mil pesos. Diez mil, cinco mil pesos si quieres. Necesita tokens, créditos, para poder entrar a él. Yo te los vendo. Necesitas acceso al dealer, más el dealer. ¿Cuántos servicios de esos vas a hacer al año? ¿Al mes? ¿A la semana? Te dicen, es que con un servicio pagas esto. Sí, compadre. Vivo en la punta de la sierra, güey. No tengo internet, cabrón. Muy apenas tengo para invertirle al taller, para una lata de pintura. Pero tomé la clase masterclass. Tomé la clase de programación. Tomé la clase, la mejor clase, a nivel internacional. O a lo mejor me embabuco y termino comprando cursos de ocho mil quinientos dólares por una formación. ¿Será clasismo eso? ¿Hacia dónde va el mercado? El problema no es quien te lo vende. El problema es quién lo está comprando. Porque se nos ha olvidado una parte sensible de nuestro taller, compañeros. Nuestro taller necesita ser administrado para poder tener esos ingresos. Y esos ingresos se dan con administración. Y en esas expos he conocido grandes expositores, expertos en la materia de administración de negocios. y que creen uno o dos presentes en las charlas. Entonces, podrás tener conocimiento, podrás tener el equipo, podrás tener el acceso al dealer, podrás tener lo que quieras. Y después te preguntan ¿cuánto cobro? Ahí viene la bronca. Hay palchesco, 500 pesos o 20 mil pesos, la gente se te espanta y no regresa. Porque nadie ha aprendido a cobrar bajo un tazado de servicios. ¿Cuánta hora? ¿Cuánto me cuesta tener una hora funcionando mi taller? Existen en México muchas cadenas de servicio de mantenimiento. Que aquí lo vamos a poner. Tenemos las cadenas de servicio en donde en la gráfica verde me dice que habla de fallos, la gráfica en color naranja me dice que habla de mantenimiento y la gráfica azul me habla de actualización. Vean bien. En las cadenas de servicio vamos a hablar de un de un chango grasoso, vamos a hablar de un de un rey idas, vamos a hablar de diferentes lugares. Esas cadenas de servicio son cadenas que se enfocan al mantenimiento. Aceite, bujías, filtros, lavado de inyectores con boya porque no los quitan y terminan tapando los inyectores. Dos mil, tres mil pesos y lo tienes en una hora. Son personas que van contra el tiempo. Entre menos tiempo se tarde, más ganancia hay y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Yo tuve una pésima experiencia, una pésima experiencia con ese chango engrasado en donde por necesidad tuve que llegar a un lugar de esos por un golpe que se le dio a un filtro de aceite de una camioneta en la que circulaba en una parte de México. Pedí el mantenimiento de una vez ya que se había afectado el filtro, estaba fugando y necesitaba, todavía me quedaban cinco mil kilómetros por llegar a casa. Pagué hace como cerca de ocho años, pagué alrededor de cuatro mil quinientos pesos por una camioneta que traía. Sin embargo, cuando llegué a casa y después de un tiempo en donde ya tuve necesidad de volver a hacer el reemplazo de aceite, me di cuenta que filtros de mala calidad, no me había fijado que el tapón del cárter venía flojo, el aceite no sé ni cuál le pusieron, yo no me fijé en ese momento, traía por ahí algunos otros detalles en un filtro de aire que tantas cosas que no me gustaron e inmediatamente dije, oye, lo que le metieron no es más allá de material, no se metieron más de quinientos pesos en filtros, aceite, mil pesos, ponle tú hace ocho años, mil pesos, pero qué creen con esas cadenas de servicio, son meramente administrativas, raza, saben cobrar algo que no tienen los talleres, saben cobrar esos cabrones porque tienen una imagen, tienen la forma de cómo convertir quinientos pesos en cuatro mil pesos, aunque lo que vendan es puro mugrero, saben vender porque se administran y por qué creen ustedes que venden normalmente mantenimiento porque el mantenimiento es lo que deja lana fluida, rápido, no se meten en bronca, si les llega en este caso un fallo, de repente te lo atienden, de repente y para mantenimiento déjenme decirle que esas cadenas comerciales no se actualizan porque la persona que tienen cambiando aceite no amerita más y un conocimiento de tener una llave, un quita filtros y se acabó la bronca, quitar poner un filtro de aire y se acabó la bronca, no es necesario tener tanto conocimiento, sin embargo esas cadenas a futuro que empiece la electrificación, ¿qué van a vender? Baterías, motores eléctricos, ¿a quién le van a vender? si la economía en México está ya prácticamente knockout, suben los precios pero no sube el salario mínimo, ¿a dónde van esas empresas? Se los dejo de tarea, vienen después los talleres medianos, que son aquellos pequeños talleres que ya presentan una imagen, que ya tienen presencia en un mercado, que al menos ya los conocen por algún logotipo, porque tienen dos, tres tallercitos más por ahí distribuidos en la zona, son talleres medianos, talleres medianos que normalmente equilibran mantenimientos y reparaciones, sin embargo ante las reparaciones que es donde se vienen las broncas, estos sí se actualizan y empiezan a generar esa actualización un poco se puede decir armónica, porque si ustedes se fijan podemos tener un balance entre todo y son talleres que ya aprendieron a administrarse, aprendieron a diferenciar los servicios de entrada y cash pronto y los servicios que se pueden tardar dos, tres días pero que también me deja un cash, es decir, lo que no gané en tres días lo gano con los servicios rápidos, tienen distribuido, los que están en fallos necesitan actualizarse, mándalos a capacitación, los que están en mantenimiento porque dividen sus áreas, pues bueno, estos no meritan tanta importancia pero hay que estar supervisándoles, tienen que al menos saber qué aceite le van a aplicar a un vehículo y después están los talleres independientes que son los pequeños, los chiquitos, los que son realmente en este caso los más usuales que existen en México y los talleres independientes que creen, los dealers y las cadenas de servicio agarran todos los mantenimientos porque te dicen si no me lo traes al dealer, a la agencia a los 30 mil kilómetros te quito la garantía, lo llevas si no le cambian el aceite, ahí está el caso, ahí está el caso del dealer de Hevla en Ciudad Victoria con lo que le pasó a mi mamá, una veo 2011, mi mamá lo llevó siempre a los servicios porque le dijeron si no lo traía servicios no hay prácticamente garantía, 100 mil kilómetros el carro se desvieló, lo destaparon, una cochinada, una cochinada de aceite entonces por eso mucha gente deja de llevarlos al dealer por todas las porquerías que hacen dentro hay algunos otros que me respeto pero en ese caso con este dealer de Ciudad Victoria put, ahí Dios los ayuda a los que llevan los vehículos ahí realmente pero ahora llegan a los talleres mecánicos pequeños todos los problemas que las cadenas de servicio no quieren que los dealers no quieren o porque son muy costosos o porque los talleres medianos dicen no me deja lana por ejemplo reparación de motores ¿quién repara motores? nosotros en soluciones automotrices yo ya no reparo motores son 15, 20 días de estar trabajando en un motor estar yendo y viniendo a un torno rectificador armar el motor que quede mal algo una fuga algo no sé desconozco 15 días 20 días de tiempo ahí puesto que no obviamente todos los 15 días no estás en el vehículo pero vamos a decir que estoy ocupando espacio si yo cobrara lo que realmente tasara mi servicio de mano de obra déjenme platicarles que no me lo paga el cliente no me lo paga y ante esa situación como no me lo paga entonces definitivamente ¿para qué lo agarran? prefiero decir no porque mi parte administrativa me determina eso te va a quitar tiempo no hay ingresos prontos ¿para qué lo quieres? y los talleres medianos los talleres pequeños terminan agarrando esos servicios los terminan agarrando 15-20 días donde a lo mejor no cobran nada terminan en este caso entregando un trabajo después de 15 días cobrando 5 mil pesos 4 mil pesos 10 mil pesos a los 15 días ¿qué son 10 mil pesos hoy en día? no es nada ahora cuando empezamos nosotros a involucrarnos un poco más allá en la reparación de fallos eléctricos déjenme comentarles que empezamos a tener ya ese pequeño plus ese equilibrio que nos hacía falta en esos talleres no digo que vamos a dejar la mecánica ya más bien podemos empezar a evolucionar hacia ello podemos prepararnos para lo que está presente o lo que viene sí pero nos hace falta disciplina nos hace falta dedicación nos hace falta quitarnos esa venda de los ojos de decir no puedo hay personas que muy mis respetos dijo un compañero dice tengo 72 años de ser mecánico ¿cómo yo voy a entender eso? mi respeto realmente en realidad mis respetos hay personas que dicen ya lo manifestaron yo no le voy a entrar no me gusta yo ya voy de salida perfecto perfecto no hay ningún problema pero saben lo que contesté discúlpeme si usted ya no está dispuesto porque no quiere y yo le respeto ese punto ya no quiere meterse en eso ¿por qué sigue agarrando fallos que no puede resolver? es que ahí tengo el carro tiene 15 días no lo puedo prender ¿para qué sigue agarrando carros que no puede usted reparar? ¿por qué engaña al cliente? ¿por qué no es honesto con usted mismo? ¿por qué? ¿qué nos cuesta tanto? dicen algunos es que voy a cobrar algo de eso oye ¿vas a cobrar por no resolver algo? digo no sé qué cliente pague eso no lo sé por eso volvemos al punto de esta charla todos somos muy buenos para algo si mi decisión fue atender frenos tengo que ser el más fregón en cambiar frenos un buen servicio de frenos siempre necesitamos un buen servicio de suspensión siempre necesitamos un buen servicio de técnicos que puedan reparar sistemas de esta naturaleza también lo necesitamos pero talleres compañeros que dijeron que no me gusta capacitarme es que yo ya conozco eso 20 días un carro tirado y no lo podemos resolver por cualquier cosa que tú quieras entonces ¿por qué no somos honestos y somos tan buenos para poder nosotros definir la realidad de donde estamos ¿por qué no somos tan buenos también para definir hasta dónde están mis límites? vean bien una realidad es que el auto eléctrico no es una tendencia actual un auto eléctrico no es una innovación del 2018 ni veneren a Elon Musk y a Tesla que son carros que señores por favor esto es historia eso está en Google está en Wikipedia está en donde tú quieras pero aplaudimos lo desconocido aplaudimos lo que no conocíamos hasta el día de ayer el auto eléctrico compañeros es un vehículo que ha existido desde hace mucho tiempo los tranvías eléctricos los trenes eléctricos en la ciudad de México el trollebus qué onda con el trollebus claro que se conectaba las líneas de energía que van sobre el mismo riel pero es un motor eléctrico entonces cuál es lo sorprendente de esto vean bien les voy a platicar un poquito resulta que ya hace tiempo existió un vehículo el EV1 que fue un vehículo fabricado y distribuido por General Motors déjenme platicarles que aquí empezaron los conflictos gubernamentales a capa diestra y siniestra resulta que los intereses o conflictos de intereses realmente llegaban a generar muchas inconsistencias porque qué casualidad qué casualidad que los EV1 así como los crearon así los destruyeron porque se supone y decían que afectaban las medidas regulatorias en el control distribución y gestión de estos vehículos cuando en realidad empezaron a circular en California uno de los estados mayormente estrictos en emisiones contaminantes en los Estados Unidos y que sorpresivamente de la noche a la mañana los mandaron destruir porque ya estaban en las calles y estaban empezando a ser distribuidos por General Motors petróleo litio ya investigaron un poquito sobre lo que viene ahora con los vehículos eléctricos cuánta tierra tienes que tú procesar para sacar medio kilo de litio cuánta tierra hoy en día aplaudimos el autoeléctrico porque son ecológicamente amigables oye güey y los trascabos y la maquinaria y los mineros y las industrias todas son eléctricas no contaminan se estima que hay un impacto muy fuerte muy fuerte entre la extracción de litio y petróleo hay un impacto brutalmente distinto hasta hoy en día la industria de la extracción de litio está superando a la industria extractora de petróleo y estamos llegando a un punto en donde bien lo dijo un buen camarada Gustavo Cardelas va a llegar un momento en el que la misma industria va a decir ¿sabes qué cabrón? la regamos ya dejen de hacer tantas fregaderas y regresa a un vehículo convencional ya 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 estuvo cuando llegó el Ford Focus en el 2012 2013 por ahí ya con los sistemas de inyección directa de gasolina empezaron las barbaridades y ahorita les platico por qué el EV1 fue destruido por conflicto de intereses las agencias petroleras fábricas de gasolinas oye compadre ¿por qué me sacas un auto eléctrico si estoy vendiendo gasolinas? deshazlo quiebralo quiebralo mátalo fue el por qué así como nació así murió el EV1 sin embargo cuando llega el Ford Focus en el 2012 con la inyección directa de gasolina era otra novedad mucha tecnología para un vehículo tan sencillo cuando la inyección directa de gasolina tiene años funcionando en Europa Europa va mucho más adelantado que América en este tipo de sistemas y en controles de emisiones contaminantes avanzadísimo Ford con este vehículo lanza esa nueva innovación para poder reducir las emisiones contaminantes claro es muy económico el carro es un sistema sencillo pero lo empezaron a equipar con más y más tecnología bomba de baja bomba de alta una válvula dosificadora activada por un control electrónico inyectores en un riel común alta presión a mayor presión mayor control de la electrónica lógicamente le instalan un sistema BBT distribución variable tanto en árbol de admisión como en árbol de escape viene por ahí otra versión ponle un turbito geometría variable ponle también de ser posible una transmisión power shift que en realidad es una transmisión estándar que la termina con versión automática un módulo de control y simple y sencillamente empezaron a sofisticar más el vehículo que la tecnología está diseñada para facilitar el diagnóstico y la reparación pero en algunos vehículos fueron el acabo realmente fue prácticamente lo que mató ciertos vehículos y luego sumado a las malas prácticas de los talleres imagínense cuando llegamos a comunicaciones nosotros nos empezamos a nombrar sobre los puntos binarios y decodificables no podemos nosotros estar diagnosticando protocolos de comunicación todavía con procesos prácticamente del 2015 2016 hasta la fecha me sorprende que salen cursos de redes multiplexadas desde mi punto de vista esos cursos no pueden ser y para meca de mí no los da sin embargo recuerdo hace unos años atrás cuando allá por el 2008 2007 no me acuerdo yo tengo 20 años en este mundo 20 años empecé muy joven en esto cuando acudí a un curso de redes multiplexadas en su entonces recuerdo que lo único que nos ponían a hacer era medir la resistencia entre el pin 6 y 14 medir la resistencia de terminación dependiendo donde estaban conectar un osciloscopio que en aquel entonces no eran muy comunes para el área automotriz y dijo todavía un cabezón de por allá del noroeste de México con que la trama se vea bonita con eso con que cante bonito la trama con eso yo me quedé Dios santo que hago con estas personas como les digo que eso no puede ser como le digo a millones de mexicanos que están en el sector de reparación como les digo que no le di que no justifiquen lo que estoy escuchando veo yo una trama de comunicación oye las tramas de comunicación son señales eléctricas binarias va un mensaje que un computador entiende un computador háganme favor un computador va a determinar en qué momento el técnico supuestamente viendo en un osciloscopio va a decir es que el técnico ya lo valió dice que está bien la trama porque se ve bonita se ven los cuadritos se ve que está bien definido no hay bronca en la comunicación y te lo sacan en cinco minutos yo me quedaba pensando cómo le digo a estas personas que no puede ser así 2008 viene el 2012 resulta que en el 2012 empiezan a sacar el osciloscopio como la innovación número uno en diagnóstico automotriz en México hazme favor el osciloscopio lo manejaba desde el 92 desde el 93 no a los que tenemos ahorita de interfacio portátiles como este que tengo aquí que ahora sí que a este le digo mi amigo fiel este que tengo aquí es el que me acompaña prácticamente a todos lados este es el que me dicen los diagnósticos si la pieza sirve o no sirve este no hay otro no hay escáner que supere esto no existe no lo han diseñado escáner que supere esto el escáner es una interpretación es una interfaz entre el vehículo y nosotros quien analiza las señales eléctricas y quien termina validando diciendo si están buenas o no el técnico porque no es posible que nosotros diseñamos esta tecnología y no es posible que la tecnología esté superando esto no es posible pero es disciplina y por eso salen tantos tips en muchos lugares y saben por qué nació un tip los tips nacen cuando ya no quiero utilizar esto ay es que es bien difícil no puedo compañeros espero que mi comentario no se ha interpretado no se ha interpretado como arrogancia es una realidad de la que estamos viviendo es una realidad no todos no todos llegan a un punto en el cual pueden dejar pasar yo veo muchas personas que todos los días están practicando porque esto es de práctica yo no lo aprendí en cinco años ni en ocho años ni en veinte años y hoy en día no lo he dominado al cien por ciento porque la tecnología sigue avanzando y para cuando yo comprendo algo ya salió algo nuevo y el comportamiento de la electrónica en los vehículos es bien distinto nos han enseñado a diagnosticar vehículos por voltaje y el amperaje ¿qué? ¿por qué no lo tomamos en cuenta? cuando llegamos a protocolos de comunicación hoy en día salen muchos salen muchos muchas personas que dicen que hay muchos protocolos son tres son tres nada más y están estandarizados ISO, SAE y CAN 2 y 10 PIN 2 y 10 6 y 14 7 y 15 PIN 16 alimentación 4 y 5 tierras son estandarizados salió hace tiempo ya viene el OBD3 el OBD3 te va a pagar los carros prácticamente desde el satélite compadre eso es telemetría y lo tenemos desde el 95 96 con los GPS utilizados en las unidades de transporte cambio de página ¿cómo dominamos las comunicaciones en el diagnóstico? vean bien es un tema bien interesante si bien es cierto que en los equipos de diagnóstico tenemos limitantes déjenme platicarles que en los osciloscopios tenemos lo mismo limitantes y esos limitantes llegan a ser hoy por hoy una de las principales causas en las cuales ya no nos permite avanzar más allá el osciloscopio que les mostré ahorita solamente me sirve para análisis de señales eléctricas amperaje voltaje mediciones de PWM ciclo de trabajo anchura frecuencia pico a pico lo que tú quieras pero cuando voy a analizar protocolo de comunicación el HANTEC que tengo aquí se quedó corto y te voy a explicar por qué lo que ustedes están viendo es un protocolo de comunicación CAN de alta velocidad que dijo muy bien esa persona de allá del noreste de México con que se vea bonito compadre con eso tienes con que se vea bonito ok vamos a hacer lo siguiente con que se vea bonito quiero que vean ustedes aquí el puntero donde estoy viendo se ve bonito bonito se ve canta bonita la 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 trama de datos se ve el cuadrito bien bonito se ve estructuralmente buena está bien la trama de comunicación no hay nada que buscarle dijeron otras dos personas es que al técnico no le sirve esto no le sirve entonces yo respondo vayamos todos nosotros a decirle a Pico Scope a la empresa que desarrolló estos equipos vayamos todos a decirle que para qué hacen esa carajada para qué diseñan un osciloscopio que decodifica para qué lo diseñaron si no nos sirve vayamos todos a decirle a Pico Scope que está mal sin embargo déjenme decirles algo ustedes están viendo un protocolo de comunicación CAN de alta velocidad que por amplitudes y tiempo está ok ok pero se nos olvida algo son señales eléctricas que llevan una decodificación binaria si alguien ya vio el error felicidades y si no con gusto les ayudo abajo de la trama de la de la trama visual de la comunicación tenemos la decodificación en donde prácticamente todo está de la fregada para empezar tenemos números rojos estamos viendo que no hay un CRC válido la trama no es validada por el módulo no es validada el técnico dijo es que canta bonito se ve bonito está muy bonita se ve parejita quiere decir que está buena estás mal compadre para ti está buena para el computador no ahí hay un error puede ser sensor actuador software lo podemos descifrar si se puede pero compañeros esto necesita disciplina entrenamiento y disposición que creen los autos eléctricos funcionan con protocolos y este es uno de alta velocidad falta analizar el FD un J1939 que es el que se usa en diésel pero como va la tendencia creo el J1939 creo que va a evolucionar al eléctrico y viene pesado es estudio es disciplina ahora la recomendación hay quienes se van a apasionar con esto hay quienes van a decir no lo ocupo perfecto yo no digo nada no lo ocupen no lo investiguen no lo compren no pasa nada por favor no le metan mano a cosas que no van a poder manipular por favor se los pedimos llega un punto muy interesante en todo esto que estamos haciendo nosotros la disponibilidad y la disposición de cada uno de las personas que se han prácticamente preocupado por estar a la vanguardia les ha permitido empezar a definirse simple y sencillamente como técnicos que han sido validados respaldados y simple y sencillamente apasionados de lo que más les gusta hacer si bien es cierto hoy en día las tendencias nos están llevando a esto que son comunicaciones porque hoy en día todos los vehículos que tienen una autonomía que tienen todas estas cualidades las que hablamos al inicio todo se rige por comunicaciones una comunicación puede ser afectada por un sensor por un actuador claro que sí pero como lo definimos algunos decían es que con los códigos de error podemos sacarle las fallas y si el equipo no te da códigos ¿qué haces? acuérdate bien hay cinco tipos de códigos cinco tipos cinco no cuatro como los que conocemos en el escáner hay cinco ¿por dónde le vas a entrar a cualquiera de esos cinco? y si el escáner no te da ningún tipo de error y estás viendo el carro con un literal desorden ¿qué haces? ya no en la sola escáner me da ansiedad y mejor dejo todo déjelo al técnico que se está preparando déjeselo si ustedes van a tomar el día de mañana cursos de autos eléctricos o híbridos pidan pidan que les muestren el control de un motor eléctrico es fundamental básico si llegan a estos encuentros y los ponen a conectar foquitos con una batería o a destapar un inversor para ver qué tiene dentro destapar una transmisión y ver el motor eléctrico y nada más visualizar compañeros eso es una demostración solamente visual que no es mala ¿cómo lo diagnostico? ¿cómo lo diagnostico? colegas esta es una charla que estuvimos dando en Expo Auto y que generó reacciones impresionantes con los asistentes desde el origen administrativo desde el origen que en este caso llega a ser un poquito más sensible como el que estuvimos hablando posiblemente de la parte de la preparación hay personas que dicen y han mantenido yo por eso no me actualicé porque yo lo único que quiero hacer es cambiar suspensiones rótulas clutch yo reparo transmisiones que bueno felicidades mis respetos porque yo no sé reparar una transmisión yo no sé anillar un motor no conozco de tolerancias a ciencia fierta yo soy muy bueno en diagnóstico me lo puedo considerar en suspensiones no lo hago me gusta engrasarme sí porque mi origen fue en un motor sin embargo evolucioné a una especialidad y es lo que me ha dado mi fortaleza la pregunta es ¿en qué eres bueno tú? ¿en qué quieres especializarte? ¿qué pretendes hacer cuando la tecnología nos esté empezando a dejar muy lejos muy retirado y que ya no pueda alcanzarla? ¿qué vamos a hacer? ¿administras tu taller? ¿has tomado el tiempo de tomarte un entrenamiento en cómo administrar tus finanzas? si vas a tomar un curso de programación haces un esfuerzo por pagarlo ¿ya preguntaste qué equipos voy a comprar? ¿cuánto me cuesta el usar el equipo? porque aparte que te lo venden te cobran el uso sencillamente compañero seguidor y amigo tu taller necesita realmente esos servicios aguas con lo que te estoy diciendo posiblemente la mina de oro de tu taller esté en cambiar rótulas o cambiar aceites y tú a fuerza quieres programar vehículos donde es un área donde ni siquiera tenemos señal de internet garantizable o a la inversa a lo mejor tu área es muy fuerte para generar reprogramaciones muy fuerte y tú no evolucionas porque nada más cambias aceites ¿ves? la recomendación sería conoce tu entorno conoce el lugar donde estás conoce la inversión que vas a realizar y aplícalo y se acabó la bronca no te estreses si por alguna situación llegas a tener malos resultados lo único que tienes que empezar a hacer aquí te lo puedo recomendar es conocer tu taller conocer tu nuevo reto y simple y sencillamente actuar porque de ilusiones y sueños está repleto el mundo y de acciones muy pocos se atreven a cumplirlas espero que les haya gustado esta pequeña charla a mí me gustó mucho realmente la reacción que tuvimos con ello y que simple y sencillamente esperemos que no genere molestias en lo personal realmente lo que pretendo es concientizar en lo que hacemos y a dónde vamos ya saben que Jorge Ramos en muchos aspectos ha sido muy objetivo y la realidad es de que esa parte original es la que nos mantiene realmente vivos así de que con el gusto de siempre reciban un fuerte abrazo desde Ocampo Tamaulipas para todo el mundo Jorge Ramos Mecademy y todo el equipo les saluda cambio y fuera